¡Hola, Pola! ¡El diablo de la planta apareció U amendment! ¡Sí! ¡El centro fue de Balea! ¡Apareció Carlitos! ¡Carlitos Sousky con el segundo pabler! ¡Hola! ¡Arrable! ¡Hola! Por eso que se les tiró de secos Centro perfecto y go 1-1, 3 partidos ¡Lo empató Carlitos Sousky! ¡Se viene con la pelota Driussi! ¡Acompaña a Nadia, viene al centro! ¡La pelota Marrio! Un poquito más de paso ¡S pellizas! ¡Estamos en Cato 16-10 ¡Se viene con el segundo tiempo! Gracias por ver el video.